Hola, buenas noches. Soy María Colina, representante de Distribuciones Jesús Colina. Como podéis comprobar, el nombre comercial de esta empresa se debe a su fundador, mi padre, Jesús Colina Gallo. Mi padre fundó la empresa aproximadamente hacia el año 1966 y desde entonces la actividad de Distribuciones Jesús Colina ha proseguido hasta nuestros días. La actividad principal de Distribuciones Jesús Colina se puede dividir en dos partes. Por una parte, la red de distribución de productos frescos o perecederos y por otra parte, la red de distribución de bebidas. La razón que me impulsó a ser empresaria nació a raíz del fallecimiento de mi padre en 1988, ya que yo una vez acabados mis estudios, cogí las riendas de esta empresa y empecé a renovar y a hacer cosas nuevas para que la empresa siguiese su desarrollo y su camino. Distribuciones Jesús Colina ha dado un giro de 180 grados en varios aspectos. Primero, en el abanico de nuevos productos que la empresa ha empezado a comercializar, como son Café Dromedario, Cervezas Dan, Vinos García Carrion y Leche Pascual. Otro de los giros de 180 grados que se ha producido en Distribuciones Jesús Colina es el aumento de plantilla que en el año 1994 tenía 8 trabajadores y actualmente en el año 1996 cuenta con 18 trabajadores. También ha aumentado la cartera de clientes en esta empresa y por lo tanto y como consecuencia han aumentado las ventas. Como joven empresaria me gustaría hacer una reflexión sobre lo que significa este concepto y en su justa medida analizar el esfuerzo que supone el día a día que gracias al formidable capital humano que forma el tiempo, con ganas de luchar y con una fuerte visión de futuro. Gracias.